Ama tus lunes y amarás tu vida. Oye, empezamos la semana siempre con algo que nos dé un impacto positivo en nuestra vida, comenzar ese ciclo de la forma correcta. Esta semana te invito a pensar un poco en tus emociones, ¿verdad? Esos sentimientos que nos guían día a día y que a veces perdemos un poco el control sobre ellos. Te invito a seguir el siguiente proceso. Cuando tengas emociones negativas durante tu día, primero que todo pregúntate ¿Puedo o no puedo hacer algo al respecto de esta emoción? Si puedes hacer algo, por favor, ponlo a una fecha. Simple y sencillamente ponlo en agenda y empiézalo. Aunque no puedas hacerlo completamente, empieza algo al respecto. Si no puedes hacer nada al respecto, por esa situación que te estás imaginando o en la que estás pensando, Entonces, comienza a hacer las fases con eso. Hay situaciones donde nosotros no tenemos el control, pero comienza a hacer las fases para que eso no se apodere de ti. Porque tú tienes el control en que esa situación o esa emoción, que tal vez ni tan siquiera existe, se apodere de ti. Así que, proceso simple que nos puede ayudar a comenzar a trabajar con nuestras emociones y a tener mejores días. Entonces, recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos. Porque tú eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión, para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas deciros yo, la NMD. Un abrazo y que pases una semana espectacular.